Naciste lejos, pero es suficientemente cerca pa' encontrarte Por probarme viajaste medio mundo en un instante Te toqué, me bellaqueaste hasta la sangre Capitalizas mi desastre con tan solo mentarte Te veo en todas partes y si pudiera multiplicarme No vería desde fuera envidiando cada parte De tu cuerpo, de la histeria que provoca cuando pasa Un beso tuyo me pone melaza, va a reverle complicada Cierro por una semana Sin ti, aunque te tengo y me reprendo Pero en ti, en ti estaría si pudiera ser dos veces Tú de caption, tú a las veces Aunque ya todos los viernes sean 13 Everybody needs a little help before heaven Everybody needs a little help Everybody needs a little help Mi enfermedad es estarte Es pensarte cada vez que comienzo a tocarme A tocarme, tocarme comienzo a pensarte A buscarte en todas partes Con mi imaginación, buscarte, buscarte En mi imaginación, tú puedes estarme Hasta dentro de un avión